MBM, televisión y movimiento. Hola, hola, público querido. Muy buenas noches. Bienvenidos a este subprograma de MBM Deportes. Hoy, miércoles de Panteras del Valle, vamos a destacar por lo mejor del básquetbol en nuestro estado de Oaxaca. Yo soy Nayeli Ortiz y recuerden que todos los días me encuentro con mi compañero Gustavo Gutiérrez. Buenas noches. Sí, es correcto, todos los días. ¿Por qué tan sonriente? No sé, es como siempre. Hoy es, como tal, ya lo comentaste. ¡Ay! Hoy es miércoles de Panteras del Valle. Bueno, muchísimas gracias, Nayeli Ortiz, servidor Gustavo Gutiérrez. Ya estamos más que listos para dar a conocer lo mejor de lo mejor del deporte. Y hoy miércoles de Panteras del Valle, bueno, vamos a tener lo acontecido del encuentro este fin de semana, donde, bueno, la sorpresa no fue nada agradable. Pierde el equipo Panteras del Valle. Vamos a comentar qué es lo que sucedió en ese encuentro, donde, bueno, lamentablemente perdió este gran equipo Panteras del Valle, donde quedó en primer lugar. Y también tenemos información deportiva y desde los Once Pasos, con el amigo Carlos Martínez Soto y Ayr Toledo. Así es que no se pierda este gran programa. Así es que, ¿qué te parece? Siéntese en Isierna y nos vamos con nuestras redes sociales. Claro que sí, público querido, no se mueva de su lugar. Y lo invito a participar en nuestras redes sociales. El teléfono del estudio es el 205-6300. En estos momentos está apareciendo en su pantalla. De igual forma nos puede encontrar en el Facebook. Aparecemos como MBM Deportes. Si usted quiere contactar a Gustavo, lo puede hacer en el Twitter. Aparece como Gustavo MDM. El mío es Nayeli MDM. También nos encuentran como arroba MDM Deportes. Y nuestra página de Internet es www.mdmtelevisión.com, donde usted puede seguir toda nuestra programación en cualquier parte del mundo y de la República. O donde usted se encuentre. Y recuerde que si no le dio tiempo de vernos en estos instantes que estamos en vivo, no se preocupe, nos puede ver más adelantito a las 12 y media. Y el siguiente día, bien tempranito, a las 7 de la mañana, Gustavo. No hay pretexto. Oye, pero no escuchas mi voz más aguardientosa. De veras que tienes, ¿qué te pasa? Pues tengo gripita, público querido. Por ahí, si tienen algún remedio, pues ya sabes que no falta que miel con limón y no sé qué. Exacto, pero otro remedio, llámenos en los momentos. Es que siento así la vocecita, así como... Sí, sí. ¿No? Como más gangosita, pero bueno, nada más va a ser por estos días. Espero que... ¿Cuántos días? Esta semana nada más, ¿no? Digo, hoy, mañana y pasado, ¿no? Sí. Ya para el momento yo creo que vas a recuperar esa voz. El fin de semana tengo que estar al 100, ya sabes. Oye, pero... ¿Qué te parece así? Sí, cierto, tiene razón. Vamos con nuestra información deportiva. Oye, no se falta... Mira mis ojitos, le dijera aquí mi compañerito Isaac. Mírame. Mira mis ojitos, rey de los deportes. Béisbol, resulta ser que ya está la final de la tercera fuerza del béisbol. Así es que vamos a ver de qué se trata esta información. Acompáñenos. La liga de béisbol Oaxaca ya tiene monarca en su tercera fuerza. En una final en la que se tuvieron que jugar los tres partidos, los Leones Anáhuac de Gastón Jiménez vencen a tiburones que comanda Juan de Dios Mendoza. La final comenzó desde el día sábado en el parque anexo A, donde falló el picheo de los tiburones que terminaron perdiendo ese encuentro 17 carreras por 10, recibiendo 8 de las 17 en la última entrada. Para el segundo duelo de la serie, el primero en el día domingo, las cosas cambiaron. El picheo abridor de tiburones fue muy bueno. Diego Barrón tiró 8 entradas y un tercio y su equipo terminó ganando 19-11 para emparejar la serie. En el encuentro final, la novena de Leones fue al ataque desde la primera entrada, armando rally de cuatro carreras. En el segundo capítulo llegaron dos. Cuatro más hicieron en la tercera y cuarta entrada para poner la dosa muy pesada para los tiburones, los cuales veían cómo se esfumaba la oportunidad de quedarse con el campeonato. Al final, la pizarra fue muy abultada a favor de Leones Anáhuac, quienes con un 18-7 se llevan el trofeo de campeones en el que fue el 32º torneo de la Liga de Béisbol Oaxaca en su tercera fuerza. Informó para MVM Deportes, Pablo Vázquez. Bueno, pues ahí está el finalista, campeón Leones de Tokio, que ya es un equipo de tradición de la Liga de Oaxaca, Nay, y bueno, pues ya la tercera fuerza concluye con este encuentro, que bueno, fueron resultados kilométricos, fueron bastantes carreras, pero al final de cuentas Leones de Tokio se levanta. Leones de Anáhuac, ¿no? Leones de Anáhuac, bueno, anteriormente Leones de Tokio, ahora Leones de Anáhuac, y bueno, pues al final de cuentas se convierten en campeones en la Liga de Oaxaca, que ya la Liga de Oaxaca es una liga de mucha tradición, aunque después de que surgió la Liga Universitaria, pues ya se dividieron, ya tenemos tres ligas acá en el estado de Oaxaca. Oaxaca, Liga Universitaria y la Liga Licenciado Eduardo Bosconcelos, y cabe destacar la Liga Infantil y Juvenil Montalbán, donde bueno, los chiquitos, la categoría desde los 7 años hasta los 15 años, después de los 14, 15 años ya empiezan a buscar, pues la oportunidad de desenvolverse en las diferentes ligas que acabo de mencionar, y en este caso, pues la Liga de Oaxaca tiene bastante oportunidad para bastantes jovencitos, así es que enhorabuena para los campeones. En efecto Gustavo, les mandamos muchas felicitaciones, y que te parece si nos vamos a nuestra siguiente información, pues fíjate que una casa de estudios impartirá un proyecto de acondicionamiento físico, vamos a ver de que se trata. Con el objetivo de incentivar a la comunidad universitaria la práctica del deporte, la Universidad Casandó inauguró su programa de acondicionamiento físico, el proyecto es enfocado principalmente a incentivar el deporte y mejorar la salud en la ciudadanía oaxaqueña, El PAF, como se le nombra el programa, estará a cargo del cubano Reiner Navarro, licenciado en Cultura Física y Deporte por la Universidad de Cuba. El proyecto incluye un gimnasio, cancha de voleibol y fútbol, además de talleres como crossfit, zumba y acondicionamiento físico. Dichas instalaciones buscan vincular a la comunidad estudiantil con el deporte y evitar el sedentarismo. Para MBM Deportes, Jair Toledo. Pues ahí escuchamos a nuestro compañero Jair de este programa que están impulsando esta casa de estudios de acondicionamiento físico y como siempre lo hemos dicho de alguna manera, fomentar y radicar entre los jóvenes el sedentarismo que lamentablemente en nuestra actualidad vivimos, con eso de las redes sociales que tanto amplían nuestra mente y bueno, divagamos por todas partes del mundo con la información que buscamos en internet, pero lamentablemente esto hace que siempre estemos como más, pues normalmente esto hace de que no podamos hacer tanto ejercicio o como antes, buscábamos en enciclopedias, ese tipo de cosas que de alguna manera nos ponían más en movimiento. Bueno, pues ahora los tiempos han cambiado. Sí, en efecto, han cambiado. Y lamentablemente es que mucha juventud ya está siempre con los videojuegos o tras de una computadora. Exacto. Entonces, lamentablemente ahorita, bueno, lamentablemente ya tenemos esa tecnología que nos ayuda en muchísimas cosas. Sí, bueno, en muchas cosas. Tanto a los chavitos como a sus servidores. Entonces, ¿qué pasa ahora? Que bueno, pues ya empiezan una vez más estos movimientos deportivos a crecer y empezar una vez más a demostrar que sí se puede hacer el deporte en cualquier momento y a cualquier hora. Sí, al menos en nuestro estado se ha estado fomentando mucho el acondicionamiento físico. Una de ellas, pues es esta universidad, aparte de las carreras atléticas, conforme va pasando el tiempo, pues más actividades físicas se han estado impartiendo. Bueno, pues ahí está y ustedes vieron precisamente las imágenes. Continuamos con nuestra siguiente información y bueno, pues yudocas oaxaqueños destacan en el circuito panamericano de Panamá. Acompáñenos a esta información. Gran actuación de yudocas oaxaqueños en el circuito panamericano celebrado en Panamá. Del 18 al 22 de junio se llevaron a cabo los combates de yudo en el circuito panamericano juvenil junior realizados en Panamá, donde dos jóvenes oaxaqueños fueron convocados para representar a la selección nacional. Alexia Morales Martínez, en 57 kilogramos categoría sub-21, terminó quedándose con la presea dorada. Por su parte, Ramón Flores Cabrera participó en más de 90 kilogramos categoría sub-18, donde consiguió el primer puesto. Ramón Flores también fue invitado a participar en 100 kilogramos categoría junior sub-21 y con una buena actuación se adjudicó la medalla de bronce, respondiendo a las expectativas y a su convocatoria nacional por parte de la Federación Mexicana de Yudo. Informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez. Bueno, pues como ves, Naye, dos son los invitados precisamente para formar parte de la selección mexicana del yudo. Y bueno, pues enhorabuena para ellos. Esta participación fue del 18 al 22 y la verdad, pues nos llena de orgullo que dos oaxaqueños sean convocados como tal. Sí, por supuesto, cómo no nos va a llenar de orgullo. Pues bueno, les fue, trajeron muy buenos resultados de Panamá, que fue donde se dio este encuentro. Y pues bueno, como te decía hace un momento, la verdad es que siempre encontramos muchísimo talento en nuestro estado y sobre todo de que sí se ha apoyado. Y ahí están los resultados, Gustavo. Están reflejados en estos paisanos que se van a la selección nacional. Nada más y nada menos que dos. Y bueno, pues al final de cuentas, de eso se trata, ¿no? Como le estábamos comentando. Se trajeron bronce. Exactamente. Se trajeron la medalla de oro. Oro y bronce fueron las dos medallas y como tal, estos dos fueron convocados a la selección mexicana. Y bueno, pues como lo venimos diciendo, ¿no? Desde pequeños inculcarles el deporte, llevar a sus hijos a fútbol, básquetbol, béisbol, judo, como lo acabamos de ver. Y bueno, ahí es donde se van forjando los buenos jugadores y los buenos deportistas. Enhorabuena para estos judocas. Y fíjate, Gustavo, que ya se lanzó la convocatoria para la Copa Huatulco 2015 de Fútbol Soccer. Vamos a verlo. Las hermosas bahías de Huatulco será el paradisíaco lugar donde se realice la Copa de Fútbol Soccer que lleva como nombre Copa Huatulco 2015. La competencia comenzará el viernes 17 de julio en la unidad deportiva La Crucecita y culminará el domingo 19 con las finales junto con la premiación. Se podrá participar en las categorías Benjamines, Infantil Menor, Infantil Mayor, Juvenil Menor y Juvenil Mayor en las primeras dos categorías en las ramas mixtas y juveniles únicamente en varonil. Las inscripciones se encuentran abiertas y se pueden comunicar con Carlos Martínez Soto, organizador, quien también informó que las inscripciones se cierran el próximo martes 14 de julio. La premiación se realizará al término del torneo y se le galardonará los tres primeros lugares de cada categoría. Finalmente, se dijo que el futbolista oaxaqueño Carlos Cariño estará en el torneo con el objetivo de visorar a posibles talentos oaxaqueños para MBM Deportes, Jair Toledo. Pues ahí estamos viendo en sus pantallas esta convocatoria, ahí está el cartel que estaba mostrando mi compañero Gustavo. Pues bueno, en la unidad deportiva La Crucecita en Bahías de Huatulco es donde se está llevando esta convocatoria, donde aproximadamente ya están 17 equipos, Gustavo, y nos gustaría que siguieran inscribiéndose a más chicos. Oye, qué padre, y fíjate que esto lo está convocando nada más y nada menos que Carlos Martínez Soto. Vamos a tener unos momentos en esta sección que tenemos desde los 11 pasos. Y bueno, pues enhorabuena a la convocatoria Copa Huatulco 2015. Así es, Gustavo, ¿qué te parece si le das la vuelta y lo demostramos otra vez? Sal y vale, ahí está. Aquí y de este lado. Fíjate, dice cubo limitado, sin embargo, todavía se siguen abiertas las inscripciones, chicos, así que si a ustedes les encanta el fútbol, soccer, pues eres el momento de que ustedes demuestren su talento y se van a Bahías de Huatulco, como debe de ser. ¿Pero qué te parece si vamos a un corte? ¿Sí, ya tan rápido? Sí, ya. Como si estoy modelando, estoy modelando. Vámonos a nuestro corte, después del corte. Continuamos con más de Miércoles de Pantera. Acompáñenos.